Ha sido una charla muy amistosa y casi familiar, ¿no? Como dice él, la sangre llama, ¿no? ¿De qué hablaron, embajador? Hemos hablado de la cooperación parlamentaria, hemos hablado de los problemas que hay en el mundo también, pero especialmente la cooperación parlamentaria, hemos hablado también sobre la constitución de los grupos parlamentarios, que nos interesa también para acelerar el trabajo e impulsar la cooperación, y el intercambio de visitas, intercambio de fondos documentales entre las dos cámaras de diputados, también la experiencia que tenemos del Parlamento del Niño, en Marrocos, que el señor presidente me dijo que La Rioja también tiene esa experiencia, así que hemos hablado también de lo económico, la importancia de Marrocos en África, el mundo árabe, el mundo musulmán y su relación con Europa, la importancia de la economía marroquí, y también sobre el intercambio comercial que tenemos entre los dos países. le expliqué que Marrocos es el primer exportador de fertilizantes a la Argentina, casi con 50% de lo que se consume en Argentina viene de Marrocos, y también crear las sinergias entre sectores económicos, como con las sociedades civiles, como la actividad cultural, y también le pedí al señor presidente que este año podamos organizar alguna actividad cultural aquí en la Cámara de Diputados, como lo hicimos el año pasado. ¿Cómo está la balanza comercial entre ambos países? La balanza comercial entre dos países hasta 2022, excelente, diría yo, histórica, pero como los dos países sufrieron la sequía en 2023, tanto Marrocos como Argentina, ahí claro que no hemos visto las estadísticas, pero creo que habrá bajado un poco. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!